Hola amigos, yo soy el Coronel del Vallenato, Franco Arguelli, y me enorgullece de tal manera haber hecho parte de la historia musical del Cacique de la Junta, Pío Medes Díaz, haciendo tantos éxitos en dos producciones que están hoy en día en el corazón de los colombianos. ¡El doctor Julio César Vargas de Rara! ¡Con sabor a confort! ¡El doctor Manuel Páez Álvarez, mi nueva esperanza! Esta es la historia que quiero contarle a mis seguidores y dejarles como ejemplos mis experiencias vividas. ¡Ay, lo bonito que es! Mis compañeros, Alvarito Baza, Flavio Pava y Javier Gámez Compadre, Sandro Suchini, cuídese de esto, que es duro ¡A ti! ¡El doctor Julio César Vargas de Rara! ¡El doctor Evelio Baza, Baza y Cine Rosa, puro pastillán! ¡El doctor Julio César Vargas de Rara! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!